Fue una institución que duró 20 años hasta que demolieron el edificio antiguo que estaba, que usaba un sótano para ser un edificio de apartamento. ¿Y qué fue el Cula Guardiana? Fue una especie de grupo estudio y difusión del tango auténtico. Las raíces de eso, bueno, Horacio Ferrer con Jorge Seijo y otros, tienen la idea de hacer un club, pero que fuera de estudio, de difusión y de razonamiento de los procesos evolutivos de la música, no sólo en la parte, digamos, teórica y la parte de información, sino también la influencia de lo político, lo económico, lo social, lo estético, la ósmosis con la música del momento, de las políticas de la industria de la música también, que tiene que ver, ¿no? Ahora, Horacio Ferrer con Seijo, Ballarino y Nario, ya tenían una audición de las X32, los sábados de tarde, analizaban estilos. Y Rodolfo Rodríguez Lourido, que fue el vicepresidente del club al inicio, con Horacio Márquez, que era un director de orquesta acá, tenían otra audición muy buena también de análisis de tango, que estuvieron en Radio Artigas y en Radio Nacional. ¿Por qué nos conocíamos nosotros? Porque nosotros éramos todos estudiantes de arquitectura. Ferrer estaba en un grupo, yo estaba con Seijo en otro, y todo un núcleo donde inclusive tuvo Néstor Casco y otra gente, Arturo Dorner y otra gente, muchos se recibieron, otros no. Empezaron a nuclearse también con gente de Bellas Artes, aunque había también gente que era del empleado o estudiante de otra materia o empleado simplemente, ¿no? Y Ferrer un poco planeó esa idea de formar un club. Con el apoyo de Silva Cabrera Hablis, que fue muy importante porque estaba en el diario El País y tenía además los medios de difusión de Cine Radio, de la misma, de Cine Radio Actualidad, la revista, y de la radio misma de audiciones, propulsó mucho la idea. ¿Por qué le llamas tango auténtico? ¿Qué era lo que no era auténtico hasta ese momento? Bueno, puede no ser auténtico el tango comercial. Cuando se hace simplemente, sabiendo que no es un buen producto, pero que como la gente le interesa o la moda le interesa, lo hace. Y además que esté bien ejecutado, que esté bien expuesto, ¿no? Que los músicos tengan cierta solvencia, lo mismo que los que lo crean, los compositores, los arregladores, los orquestadores, en fin. Y que esté de acuerdo, además que no sea quietista, que no sea una cosa un poco mirando el pasado solo por un problema comercial, de que con eso la gente baila, entonces me sirve para trabajar, ¿no? Entonces ahí ustedes le llaman Estudio La Vanguardia, aparece La Vanguardia. Era más vanguardista, era un momento que ya, después de la Segunda Guerra Mundial, el tango empieza a decaer en la difusión. Si uno mira las importaciones que había de material de discos, por ejemplo, se da cuenta que el tango ocupaba un 10% nada más, frente a la clásica, que acá se vendía bastante música clásica en aquel momento. Pero sobre todo las músicas populares, la brasileña estaba muy en moda, la música americana también, lógicamente. La música americana ya entra acá en el año 16, 17. Juan Maglio Pancho ya grababa One Steep y Two Steep en aquel momento, que eran pasos de baile americanos, ¿no? Y toda la década del 20 está asignada por el Jimmy, por el Charleston, por el Camel Tron y el Fostro, bailable, ya cerca del 30. Y además que las películas sonoras que van a venir, claro, las películas sonoras eran o americanas o europeas, traen la música de ellos todavía. ¿Y de qué año? Años 28, 29. En cambio, el cine argentino trataba de producir algo en forma un poco artesanal, ¿no? Recién a partir del 34, 33 para arriba, empiezan ya a hacer películas donde hay orquestas o hay cantores. Un poco pretextos para exponer también los números de ellos, ¿no? Volviendo un poco a la Guardia Nueva, hay también un grupo de Tano que hace música, Guardia Nueva. Manolo Guardia, Mateo, ¿qué vínculo tienen con este grupo académico que Fer Ferrer y tú, Arman? Bueno, el término Guardia Nueva acá en el Uruguay ya empezó en 1932. Había una orquesta donde estaba Gentile, Che Gonzela, Gavioli, otra gente, se llamaba típica de la Guardia Nueva, porque seguía el movimiento de Carista, digamos. De Carista es un stand de gente. De Carista. De Julio de Caro, Francisco de Caro. Fue todo un staff de gente joven, 30, 40 músicos más jóvenes, ya de más preparación musical que fueron renovando. Aunque la renovación seguía siempre, siempre hubo renovación. La gente no sabe eso, cree que no. La gente cree que hay guardia vieja, década del 40 y Piazzolla. No, está toda unida. Y resulta que, bueno, toda esa renovación que hubo en aquella época ya repercutió acá en esa típica de la Guardia Nueva del año 32. Después se convierte en la típica de Tro Gentile, que graba en Brasil en el año 32 precisamente algunas grabaciones muy buenas, que era un poco imitando un poco lo que hacía de Caro, o Mafia, Laura, los estetos de la época. Pero digamos que toda esa idea renovadora llega al club también de conjuntos de avanzada. No que fueran de ruptura total, pero sí de avanzada. Se iba puliendo, dejar atrás un poco ya el 40, pero ya había perdido un poco el apoyo popular. Había otros ritmos, porque a la industria de la música le convenía más otro tipo de música. Eso tuvo una ecuación económica. Yo la aprendí en la empresa Odeon, en la Argentina, viendo ahí un poco cómo se manejaba. Y en otras empresas, también en Argentina. ¿Y ese grupo de la Guardia Nueva, de Manolo Guardia y Mateo? Bueno, hubo un conjunto que se llamaba de la Guardia Nueva en el propio club, que dirigía Ariel Martínez. Pero Ariel Martínez después forma parte del quinteto de la Guardia Nueva, donde estaba Edunio Yelpia, estaba Manolo Guardia. ¿Y Martínez también? No, en ese momento no. Y después hubo un conjunto, a Camerata del Tango, que ya Ariel Martínez no estaba. Porque Ariel Martínez después se radica en la Argentina. Y eso sí, en la Guardia Nueva tocó un conjunto que se llamaba Trío Nuevo. Estaba él, a veces estaba Casco de Bajo, otro, y tenían también a Darwin Viscuso de pianista, que era muy bueno. Pero digamos, por un lado está la Guardia Nueva del 32, después está la Guardia Nueva del club, la orquesta del club, donde muchos eran socios del club que sabían tocar un instrumento, aunque se reforzaban determinados lugares. ¿Y generaron escritos, generaron estudios? ¿Hay papel, hay papers, hay material de ese trabajo académico que generaron ustedes? Sí, en general. La Guardia Nueva publicó apuntes, publicó unos cuadernos grandes, en la prensa tenía columnas, en muchos diarios tuvo la Guardia Nueva, notas, también hizo cursos, también tenía audiciones de radio, o sea, hay otras publicaciones también, se sacaban cuando podían, porque era romántico, digamos, poco dinero, se sacaba todo a corazón, sacó discos también, marca Guardia Nueva, algunos tuvieron hasta 700 ejemplares de venta.